El pasado jueves 3 de noviembre se realizó la premiación del concurso Dibujemos los Árboles de los Parques de Sonzón. Este concurso se une al trabajo que en pro del cuidado y conservación de los árboles del municipio se viene adelantando por medio del proyecto Manejo y divulgación de la flora de dos parques públicos urbanos de Sonzón. El concurso no estaba totalmente enmarcado en el proyecto, fue propuesta de una de las profes que nos estuvo acompañando en el proyecto y ahora tuvimos muy buena acogida, se presentaron 22 dibujos, o sea, 22 personas se interesaron en participar en el concurso, en ir, en mirar, entonces desde ahí comenzamos como a darle razón al proyecto de la apropiación, ¿cierto? Tuvimos muy buenos trabajos, todos son ganadores y van a estar expuestos en la Casa de la Cultura y posteriormente en la Universidad de Antioquia. Durante el evento fueron premiados los cuatro mejores dibujos seleccionados por cuatro jurados, quienes se basaron en criterios de estética, artística y similitud con el árbol seleccionado. Estos dibujos van a ser plasmados en el plegable informativo que también está en el marco del proyecto, donde les vamos a contar, vamos a hacer un plegable y les vamos a contar acerca de los parques, de la historia de estos, de cada árbol, pues cada especie, como quien la sembró, si tenemos la información, donde podemos encontrarla, generalidades como tal de la especie, entonces el fin de los dibujos es que puedan formar parte del plegable. Los ganadores de este concurso de dibujo fueron primer puesto, Juan Pablo López Arroyave, segundo puesto, Valentina Rojas Gómez, tercer puesto, Daniel Ochoa Gallego, y cuarto puesto, Alejandra Bedoya Ocampo. Gracias.